¿Qué haces antes de hacer el día de hoy? ¿Qué haces antes de hacer el día de hoy? Bueno, esa tienda está allí arriba Que se llama Wonder Nail Y se me hizo curioso Y quise grabar esto Y compartirlos a ustedes Porque en esta ocasión no me va a hacer las uñas Una mujer Porque muchas veces cuando vamos a este tipo de lugares La mayoría de las personas son chicas las que te hacen las uñas y todo esto Pero aquí estando en Corea Me sorprendió y se me hizo muy interesante Encontrar a un hombre Que tuviera este tipo de trabajo entonces pues nada, ya para qué les sigo contando mejor que lo vean ustedes y lo chequen ustedes mismos, qué tal les parece y también cuéntenme en los comentarios si en alguna ocasión ustedes han conocido a algún hombre que tuviera este tipo de trabajo creo que sería muy interesante saberlo y pues nada, acompáñenme vamos para allá arriba y vamos a ver qué sucede en mis uñas el día de hoy chiquitos, ya estoy ahorita con el artista de uñas, que pues como pueden ver es hombre y sí, ahorita me está quitando las uñas que traía antes, que son de los que yo me ponía yo sola en la casa que son como para su mascote, está bien bonito como muy caseros, que te los pones como stickers y los calientas con con la lamparita esa típica que todo el mundo conoce, luz LED y sí, es muy cómodo pero al final, pues ahorita tenía bastante que no venía a un airshop y me está diciendo que que hacen mucho daño las uñas entonces creo que los voy a descansar un buen rato y mientras pues pues vamos a ver qué tal quedan las uñas que me hace este hombre la verdad es que pues no sé, o sea nunca, nunca, nunca o sea, nunca me imaginé ver o conocer a un hombre hacer este tipo de cosas y menos en mi país, en Corea porque siento que que no estoy muy bien visto estas cosas que un hombre haga entonces pues creo que es una buena iniciativa que también los hombres tengan esta oportunidad de hacer este tipo de trabajos entonces si trabajas estabilmente ya ¿qué?, ¿qué Он? Es quebra La vida será una época más allá lasías es que cuando me las encer shortly Like como quiero Givens que simplemente también me gustó el tema de la carrera y más algo más y más allá para ver la carrera por qué me parece el niño tenía una vez que fuera el niño, el niño sado pero la carrera -...que el niño sado, el niño en la carrera y la carrera pero el niño sado dice que la carrera pues el niño sado y estáis muy bien. En el año pasado, en la noche, y en el día de la noche, me quedó muy bien. Entonces, el ambiente muy bueno. Entonces, ¿lo que no lo que voy a hacer? A ver, me voy a comprar un producto y me voy a hacer un producto. ¿Para que lo que he aprendido? Entonces, ¿cómo he aprendido? A ver, Antes de irse a la escuela, después de irse a la escuela, y después de irse a la escuela. Y bueno, ahorita estoy viendo que el chico tiene su mano izquierda pintada sus uñas, porque es a lo que él se dedica. Y la otra no. Una mano lo usa como un ejemplo para mostrar a lo que él se dedica y la otra pues para su vida normal, ¿no? Bueno, entonces ahorita ya me hizo... Bueno, ya me quito las uñas feas que traía. Ya me quito mis cutículas. Y... Ah, bueno. Todavía sigue en proceso de quitármelas. Y me dijo que de preferencia no me haga yo nada porque dicen que quedan... O sea, se dañan. Porque pues yo lo hago en la casa sin saber, sin haberlo aprendido. Pues a mi manera, pensando que lo estoy haciendo bien, pero al final la uña se daña mucho. Entonces, que no me haga nada y... Pues sí, mejor, pues venir con alguien que sí tiene conocimiento de este tema. Y la verdad sí... O sea, sí sentí mucho mis uñas muy delgadas ya. O sea, ahorita no se ve mucho, ¿no? Pero... Bueno, se ve feo ahorita, pero... Me da pena. Ahorita vamos a ver qué tal. Si le podemos salvar algo. Yo creo que sí. Yo creo que en Corea todo es posible. Se salvan todas las cosas. Y... し... Que si?! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que una técnica para darle esa forma, ese color, pero ya el barniz viene así, entonces, pues sí, chiquitos, la tecnología está avanzando bastante rápido. Ah, no, sí, miren, sí es una técnica, esperen. Sí es una técnica. Oye, sí era una técnica, no era el barniz. Miren cómo se ve adentro, miren. Miren. Miren, fosforescente. Azul. Wow. No sé, era una técnica, no era el barniz. Tiene como cierto ingrediente que tiene imán. Entonces, con el otro imán que él lo agarró, le va dando forma a la uña, el barniz. Wow. No, estoy en shock. Miren este efecto. Qué profundidad. Parece como si estuviéramos en la galaxia, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Estamos o no? No, 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 no. ¿Están, chiquitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció mis uñas? Wow, o sea, la verdad es que no sé si ustedes han visto mis manos como con detalle siempre en las fotos y así, pero nunca las he tenido como muy exageradamente decoradas con piedras así grandes. Siempre era tener algo, pero no pues muy exagerado, pero wow. Wow, o sea, wow, está bien padre. Parece como uñas de princesa, no sé, algo de galaxia como les estaba diciendo. La verdad me gustó muchísimo y pues ya, pero no sé a ustedes qué les pareció. Ustedes si son chicas y les gusta también ir a este tipo de lugares a que les hagan las uñas, cuéntenme si se les hizo un poco diferente, si les vieron como alguna diferencia en las técnicas, cuéntenmelo. Y también me gustaría saber qué opinan sobre un hombre haciendo este tipo de trabajos. La verdad, personalmente yo siento que es algo muy bueno, que creo que él hizo una buena iniciativa aprendiendo este tipo de trabajos. Y pues como él me estaba diciendo que en las clases que él atendió para aprender las uñas, en ese instituto nunca hubo un hombre que aprendiera a hacer las uñas. Fue lo que me contó y yo, wow. Él fue el primero y el único hasta el momento, creo, pues que aprendió a hacer las uñas. Obviamente me ha tocado ver hombres así como para cortar cabello y así, pero así las uñas creo que no, no era muy común encontrar a alguien así. Así que bueno, creo que fue una muy buena experiencia, muy padre. La verdad es que no se sintió raro que fuera un hombre. Todo normal, todo bien. Y pues nada chiquitos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les compartiera esta experiencia. De cualquier forma, aquí abajito les dejo toda la información del chico para que vayan a ver su trabajo. La verdad es que hace un trabajo. Ya con esto les puedo decir todo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si te gustó el video, regálenme un lindo, lindo like. Suscríbete si está oyendo el esporte a esta familia. También activa la campanita para que no te pierdas de ningún video mío. Recuerden que los quiero muchísimo. Cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!